¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Bueno, tenemos aquí al señor Rodri. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Vamos a comentar, vamos a hablar de un vídeo muy interesante, con un cierto toque polémico. Y bien, lo que vamos a hacer primero va a ser hablar de ciertos puntos de lo que son los datos, los hechos. Y a partir de ahí vamos a reflexionar y a ver qué conclusión sacamos. Vamos a hablar de una posible, de la conspiración que dice que la primera UFC estuvo muy preparada. Preparada hasta el punto de que todos se seleccionaron los luchadores, el contexto todo, para promocionar el juicio brasileño. Cosa que, por otra parte, se consiguió. Si ese fue el fin, desde luego, por descontado, que se consiguió el objetivo. En cualquier caso, ¿cuáles son los datos? El comentarista de la primera UFC, Bill Wallace, que fue también, ya sabéis, competidor en kickboxing, de hecho tiene un récord de 23 peleas con 23 victorias y 13 caos, ninguna derrota, comentó varias cosas bastante interesantes. El primer punto que hay que destacar es que los luchadores fueron seleccionados personalmente por Ronion Gracie. Primer punto, los luchadores seleccionados tú, 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 tú y tú. Segundo, las reglas ya sabéis cuáles serán. Nada de dedos en los ojos ni golpeos en los genitales. Sí que estaba permitido el traje. A Roy Gracie le permitieron usar el traje y, de hecho, no solo es que le permitieron usar el traje, sino que también usó el cinturón para estrangular a Ken Shamrock en uno de los combates. Cosa que, por otra parte, obviamente, suscitó la rabia del competidor. Claro, esto obviamente hizo que Ken Shamrock se enfadase porque estás usando una parte de tu uniforme como arma para sacar una ventaja. Un elemento externo. Efectivamente. Algo que son los puños y el pierdo. Efectivamente, no solo tu cuerpo. Luego, otro punto importante. Durante todo el tiempo que duraron los combates, Bill Wallace tuvo, en su posición de comentarista, a un tipo al lado, explicándole, diciéndole lo que tenía que decir acerca de los Gracie. Claro, esto lo llevó a él a pensar esto, que son dos horas de anuncio constante. Luego, los competidores eran seis strikers, o sea, seis luchadores de pie, un sumo y Roy Gracie. O sea, eran ocho en total. Pero, dando de Roy Gracie, los demás no tenían absolutamente ningún conocimiento de pelea en el suelo. De hecho, no había ni siquiera un luchador olímpico, ni un luchador de lucha grecorromana, ni nada por el estilo. Lo único más parecido a un wrestler, a un grappler, es el sumo. Exacto, el sumo. Pero claro, el trabajo del sumo es coger y sacarlo fuera de... Exacto. Y no puede sacarlo porque está en una jaula. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues, yo qué sé, intentar tumbar a alguien y asfixiarlo, es que no va a tener otra. Pero aún así podría ser el más peligroso para pelear contra él. Podría ser, para Roy Gracie podría haber sido el más peligroso, pero aquí entra otra de las teorías conspiratorias, os la vamos a explicar. El chico holandés peleó contra el sumo, le metió un puñetazo y una patada que hizo volar al sumo, o sea, le quitó un diente del sitio. De hecho, el comentarista comenta cómo vio el diente volando. Pero eso sí, se rompió la mano y el pie en el puñetazo y en la patada. Y el sumo no quedó fuera de combate, pese a que el diente salió volando, estaba bien. Pero rápidamente el árbitro paró la pelea. Esto, claro, también, aquí está el kit de la cuestión. ¿Hubiese quedado bien Roy Gracie peleando contra el sumo? ¿Hubiese sido un combate fácil para él? Porque claro, Roy no lanzó ni un puñetazo ni una patada. Creo que lanzó solo una patada en toda la competición para mantener a un tipo lejos. Pero, ¿cómo hubiese quedado contra el sumo? Hubiese sido fácil para él el sumo que hubiese hecho. Cuando Roy intenta el double leg, el sumo se echa al suelo y le aplasta, básicamente. Entonces, bueno, una de las cosas que comentó Bill Wallace es que quizás, probablemente, el hecho de parar ese combate, pese a que el sumo no estaba fuera de combate, fue algo que iba en beneficio de Roy Gracie. ¿Por qué? Porque al pelear contra el luchador holandés, pues sabía que este era un tipo que iba al combate de pie, y que iba a ser bastante más fácil dejarle fuera de combate. Luego hubo un boxeador que era asmático, y comentó que, por favor, que no usasen el humo en la presentación. Las máquinas estas. Exactamente. No le hicieron ni santísimo caso, y el pobre, lo que sea, a los 40 segundos ya estaba asfixiado. Entonces, pues, básicamente dejarle fuera de combate tampoco fue algo demasiado complicado, porque ya no tenía ni oxígeno en los pulmones. Un boxeador a un double leg es más vulnerable. Luego también Bill Wallace preguntó a los organizadores y todo esto, ¿por qué no había un luchador de lucha olímpica, de wrestling, americano, tal? Pues, ¿y por qué no? De hecho, esto hizo que en las siguientes UFC ya no le llamaron para comentar. ¿Por qué? Porque preguntó demasiado. A día de hoy, incluso, las competiciones de MMA favorecen a los practicantes de judicio brasileño, y de lucha grecorromana, y de grappling, y todo esto. ¿Por qué? Porque hay ciertas técnicas que están limitadas, como, por ejemplo, los golpes en la nuca. Tú, si te agarran y no puedes golpear en la nuca, es un poco más difícil a golpes el quitarte a alguien de encima. El que está en el suelo puede golpear con patadas al que está de pie, pero el que está de pie no puede patear al que está en el suelo. Pues, bueno, son estas técnicas, amende, obviamente, la superficie. Eso también, el hecho de que haya una jaula, beneficia también el que sea propicio el desarrollar ciertas estrategias a nivel competitivo. Por ejemplo, Javib, en la mayoría de sus combates, gracias a... o sea, la jaula era un elemento fundamental para él. ¿Por qué? Porque llevaba a los tipos al suelo, los estampaba contra el final, o sea, contra la jaula, y ahí es cuando empezaba a trabajar, porque ellos ya no podían, o sea, ya no podían huir, y es cuando empezaba a escalar y a subir encima, tal y cual, a ganar la posición. Y desde ahí, pues, bueno, a desarrollar su estrategia. Entonces, hay que tener en cuenta que la competición de MMA, a nivel general, está un poquito más enfocada a los grapplers que a los que combaten, al que al combate de pie. Y bueno, estos han sido los hechos, chicos. Aquí os los hemos dejado, y ahora aprovecho también para preguntarle al señor Rodri, ¿cuál es su opinión al respecto de todo esto? Vale. ¿Fue una maniobra de marketing? ¿Hasta qué punto? ¿Estuvo todo preparado, tal? Vale, desde luego, si lo que se quería demostrar que el juicio brasileño era útil contra strikers, contra golpeadores, contra gente de boxeo, de kickboxing, les salió de lujo. Exactamente. Eso es lo que se demostró. Lo que se demostró es... Una de las cosas que dice Bill Wallace, perdón, Albert, que sí que veo importante, es por qué llevaron, creo que seis personas, seis luchadores que eran de deportes de contacto de golpeo, el sumo y Royce. Lo que comenta Bill Wallace, y me parece importante, es por qué no llevaron, por ejemplo, algún luchador olímpico de wrestling. La mayoría de los derribos, Royce los empezaba con el famoso tabellé. Hubiesen sido luchadores que lo hubiesen incomodado un poco más. Le hubiesen incomodado muchísimo, y de hecho, el que más conocimiento tenía era Ken Shamrock, de la primera UFC. Lo que pasa que, claro, usó el cinturón para dejarle, para estrangularle. Entonces, es... Vamos a ver... ¿Es algo que lo dieron por bueno o algo que lo dieron por legal? Claro, sí, la organización era... Hay que tener en cuenta que los que organizaron fueron los graces. O sea, los graces junto con también... Bueno, se ayudaron de otra gente, pero principalmente los que estaban metidos en la organización eran ellos, y los que eligieron a los luchadores eran ellos. Entonces, no iban a descalificar a Royce simplemente por usar el cinturón. Yo, en mi humilde opinión, y ahora conociendo todo esto... Porque esto es una cosa que yo no lo había puesto nunca en perspectiva. O sea, yo... A mí me la colaron. A ver, me la colaron. No quiero decir que esto haya sido un complot, haya sido algo, porque no estamos demostrando tampoco nada. Consiguieron el efecto que querían. O sea, decir, joder, qué efectivo es esto, qué pasada. En el mercado marcial metieron al jiu-jitsu brasileño, ¡bush! En lo más alto. Y ahora, al escuchar a Bill Wallace, sí que me... Lo estoy viendo un poco en perspectiva, y ya estoy poniendo un poco más el sentido crítico. Y claro, con los datos que me dan, sí que pues veo un poquito... Vamos a ver, mi opinión, mi humilde opinión, sí que se allanaron un poquito el camino. Bueno, sí. Yo lo que veo es... Para bien y para mal. Lo que está claro es que ellos demostraron que una persona con conocimiento de trabajo en el suelo, y otra persona con conocimiento sin saber trabajar en el suelo, en un escenario como el que vimos, o sea, en un escenario que es una jaula, con el suelo que vemos, y con todo, sin nada que te entorpezca el echar a alguien al suelo, ni el llevarlo por ahí, en ese escenario, obviamente, el que no sabe trabajar en el suelo, tiene desventaja. O, dicho de otra manera, tiene más probabilidades de ganar el que sabe agarrar a alguien, echarle al suelo y estrangularlo. Aunque no sepa lanzar un puñetazo, no importa. ¿Eso está claro? Eso se demostró de una manera, bajo mi punto de vista, bastante claro. Pues hoy en día pasa. Hoy en día sí que vemos muchas peleas en el KMEA moderno, que parecen peleas de boxeo, digamos. Parece boxeo con guantillas, ¿no? Hay peleas en las que se pueden tirar cinco asaltos de campeonato peleando de pie. Pero también hemos visto supercampeones como, por ejemplo, Khabib, que cuando no le ha ido bien al striking, se ha ido al grappling, y ahí no ha tenido rival. Que en ese deporte ha podido ser el número uno, por ser tan bueno en lo que es, y ser un tío tan fuerte, y dársele tan bien el agarre. Entonces sí que creo que le beneficia más que si, por ejemplo, dices el boxeo, vamos a ver. Pero, punto importante, lo que bajo mi punto de vista no se puede decir es que es lo que se promocionó después de esa primera UFC, y es que el judío subbrasileño era superior a las demás artes marciales. No, no, no y no. El judío subbrasileño no es superior a las demás artes marciales, igual que la mayoría de peleas no terminan en el suelo, o sea, las peleas callejeras, esto ya lo vimos en otro vídeo, ya lo analizamos, igual que lo más importante, más allá del practicante, es la persona. Igual que también es muy importante, pese a que sí, que en ese entorno y en ese escenario, los strikers, por decirlo así, tenían desventajas, eso está claro. Pero, en ese escenario, en ese punto, en ese contexto, fuera de él no tiene por qué ser así. Cuando no hay una superficie acolchada, por ejemplo, las cosas cambian bastante, porque hay técnicas que tú, si tienes una superficie acolchada, puedes girar, puedes rodar sobre tu cabeza, sobre tu cara, incluso sobre la oreja, lo vemos mucho, pero quizás si estás, yo qué sé, en medio de una carretera, esto no lo puedes hacer. Igual que si hay demasiados obstáculos, pues tampoco lo puedes hacer. Igual que sin el combate, porque claro, hay gente que obviamente se resiste a que la lleves al suelo y se sale a defender, aunque sea mínimamente, entonces se necesita mucho tiempo. Como por ejemplo, hemos hablado de Javid, Javid necesitaba un tiempo, un round para agotar, para cansar al oponente, y ya a partir del segundo, del tercero, pues ya, cuando este está ya más reventado, que ya no tiene la energía del principio, pues entonces él es capaz de poco a poco ir trabajando y ganarle la posición y machacar. Pero, esto en una pelea callejera no es así. En una pelea callejera tú estás ahí y las cosas van pum, 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 muy rápido, en un escenario que no te esperas, en un contexto totalmente aleatorio, caótico, entonces, de hecho, incluso después de ver que hay mucha gente en MMA que tiene un pasado de, bueno, un pasado, un background, una base de lucha olímpica o de lucha grecorromana, de wrestling, lo que sea, incluso así no se puede determinar que la lucha o que el judicio brasileño o el judo sea la mejor arte marcial. Todo depende del contexto, de la persona y de mi actitud. Exactamente. De hecho, hoy en día vemos muchos supercampeones que son más strikers que grapplers, por así decirlo. Finalizaciones por knockout. Una buena mano y se acaba la pelea. También un poquito lo que tú dices de que es más el peleador que el arte marcial, pero sí que es verdad que la reglamentación, las reglas y tal, y la forma en la que se hizo todo al principio, y sí que demostraron, sí que querían demostrar la efectividad, les salió bien. Sin duda alguna. Es muy, no es un arte marcial, efectivo, vamos a ver, todas las artes marciales son efectivas. Pero lo que te permite el judicio brasileño es algo muy positivo y es reducir a alguien o vencerle sin necesidad de golpearle o de hacer daño. Sí, sin dejarle un ojo murado, sin romperle la nariz. Pero esto tampoco es algo extremadamente novedoso, porque ya en la lucha grecorromana el principio básicamente es ese. En el judo también el principio es ese, incluso en otras artes marciales japonesas previas. Hay que entender que montaron un torneo contra otros luchadores y las peleas eran de verdad. O sea, esto tiene muchísimo mérito y Roy Greasy tiene muchísimo mérito y lo tendrá toda la mitad. Sí, sí, meterse en la jaula con esos bestias que eran... Exacto, para pelearse de verdad y con solo dos reglas. Nada de dos a los ojos y nada de patadas en la ingle. Lo que no sé, yo supongo que tampoco estarían perdidos. Sí, porque de hecho se pegan el patadón este que le pegan al sumo estando en el suelo. Sí, que se rompe. Pero incluso ya habéis visto como en las competiciones de Bernackel, de boxeo sin guantes y todo esto, van con muchas vendas en las manos y en la muñeca, porque si no, claro, la mano, ya lo hemos comentado, son 27 huesos pequeñitos aquí dentro metidos y tú golpeas con fuerza, el riesgo de lesión es altísimo. Sería mano agota por combate. Exacto, nada de vendas, pero sí que está permitido el traje. ¿Eso cómo se acaba de entender? Bueno, pues obviamente porque quieres favorecer al que lleva el traje, porque el traje también puede convertirse en un arma. El traje es un arma, hay estranculaciones usando el traje, y tú hay muchas, usando las mangas, usando la solapa, usando el cinturón incluso. Entonces, eso sí que es verdad que le otorgó una ligera ventaja. Aún así, no estamos desmereciendo nada. Simplemente hay que poner de manifiesto que quizás las intenciones aquí iban más allá del mero hecho de decir, a ver qué arte marcial es la más tal. Exacto. No, lo que hemos hecho es poneros en conocimiento, que nosotros tampoco lo conocíamos, estas palabras de Bill Wallace, que fue el primer comentarista de la primera UFC. Exacto. Y que juzguéis. Lo que siempre comentamos en los vídeos. Dentro de lo posible, examinad lo que hemos comentado con una mente abierta. Una mente abierta, eso sí, eso no significa que tengáis que aceptar absolutamente todo, sin cuestionarlo. Cuestionad todo lo que se diga, todo lo que digamos. Vedlo todo con perspectiva. Ya lo dijo Marco Aurelio. Hay que verlo todo a vista de pájaro. Ejércitos... Exacto. Cuestionad todo lo que hemos comentado. No nos toméis, ni a nosotros ni a nadie, ya lo he dicho muchas veces, como una autoridad. Lo que dice él es la verdad. Entonces, no tengo por qué verlo yo mismo. Lo más importante es que lo veas tú mismo. Mira los combates, tal y cual. Y a partir de ahí, pues, decide yo... Vamos a ver. Obviamente, bajo mi punto de vista siempre, el equilibrio es lo mejor. ¿Hubo mérito? Desde luego que sí. ¿Se demostró que con el judicio brasileño se podía uno defender en la calle? Desde luego que sí. ¿Se demostró incluso que una persona que supiera mucho de grappling podía vencer a un tremendo experto en striking, lo que sea, agarrándole, llevándole al suelo con ciertas estrategias? Desde luego que sí. Esto significa que no valiese nada porque todo estaba preparado. Y entonces fue una maniobra toda de marketing. Incluso el humo le echaron al boxeador. Entonces está muy mal porque todo tal... No, tampoco hay que desmerecer lo que alguien ha hecho. Entonces, hay que entender que a lo mejor Bill Wallace también quedó mal con alguien. Y habla un poquito, no te voy a decir resentido, pero bueno, su sesgo es un poco... Sí, lo del humo del boxeador, no sé ya hasta qué punto ese humo te puede asfixiar. Ya, pero él le pidió que no lo usas. Él lo pidió, ¿verdad? Él lo pidió, exacto. Sí, cada mejor. Y se lo pasaron por algo de triunfo. Por ejemplo, el tema de meter a un sumo en lugar de alguien que hace wrestling o lucha olímpica, lucha grecorromana, lo que sea, sí que lo veo como... Es más evidente para mí que ahí van buscando el marketing. ¿Por qué? Porque el sumo es ahí muy grande. Si tú ves ahí un tipo grande, gordo, dices, hostia tú, este qué... Para el ojo ni experto es algo más impresionante que el llevar a Alexander Karelin, por ejemplo. Yo pienso que un luchador olímpico de estos de wrestling lo hubiese incomodado muchísimo. ¿Qué hubiese hecho? Lo hubiese... sí. Incluso a lo mejor le derriba, porque claro, eso es lo que hacen los luchadores de lucha olímpica, es lo que hacen, agarrar al tipo, llevarlo al suelo y movilizarle ahí. Por eso, por lo que son tan buenos a día de hoy y por lo que la base fundamental de la mayoría de campeones en la UFC, los que ha habido incluso... Muchos vienen de lucha olímpica. Sí, creo que Cormier y muchos así... Cormier, Javi, incluso hasta Tony Ferguson. La historia, desde luego, hubiese sido muy diferente con otros luchadores. Y nada más, chicos. Esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, tenéis mi Instagram y el del señor Rodri en la descripción. Y también un correo para el tema de los entrenamientos personales. Nada más, ya sabéis. ¡A entrenar! ¡A entrenar!